Amigos, empezamos un nuevo año, 2017. Un año que el Papa Francisco ha propuesto como lema para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en todas las diócesis con ocasión de la solemnidad del Domingo de Ramos, el lema, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y para nosotros, los cristianos católicos de Panamá, ese lema nos prepara también para la Jornada Mundial de la Juventud que tendremos en el año 2019. FTV procura llevarles a ustedes una programación totalmente católica. Pero en este mes, mes de enero, mes de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo y que también en Panamá celebramos la solemnidad de San Juan Bosco, nosotros necesitamos de su ayuda para poder cubrir los gastos que tenemos a razón de todos los que trabajamos en este canal. Agradecemos esas donaciones que ustedes pueden hacer llegar a los estudios de FTV de la siguiente manera. Primero, a través de tarjetas de crédito o débito. Segundo, por medio de transferencias bancarias a las cuentas corrientes de FTV. Tercero, depósito a las cuentas corrientes de FTV en Banco General y Global Bank. Cuarto, por medio de descuento directo voluntario a empleados de empresas privadas y públicas. Quinto, a través de cargos mensuales a tarjetas de crédito o débito, siempre y cuando ustedes nos den el número de esas tarjetas. Sexto, por medio de un servicio motorizado llamando al 230-800. Queremos agradecerles toda la colaboración, el cariño, las oraciones que ustedes realizan para que FTV pueda seguir llevándoles a ustedes una transmisión totalmente católica. No dejen de orar por nosotros y no olviden apoyar esta televisora que necesita también de sus donaciones. Que Dios los bendiga.